¡Vamos, vamos, tranquilos! ¡Recojan la cuerda roja! Un equipo del Servicio de Salvamento de Montaña de Murno. Estos especialistas ayudan a personas cuya vida está en riesgo. Son espeleólogos como Andreas Wolf. La cueva es completamente oscura. No se ve sencillamente nada. Y allí hay barrancos, corrientes de agua, cascadas. Es un terreno agreste. Evacuación en Munsta. En unos instantes Tania Weimel tendrá que desarticular una bomba. Atención, atención. Hoy se desarticulará una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el área de la calle Volbecker. En ese momento solo es importante el artefacto militar y su desarticulación. Todo lo demás no importa. ¿Acecha en algún lugar el peligro? Entonces Siegfried Balzer, como guardaespaldas, debe tener todo bajo control. ¿Cómo estás? No fue tan tranquilo. Hubo algo de tensión, pero lo conseguiremos. Bueno, en una situación difícil puedo resultar herido. Gravemente herido. Incluso podría perder mi vida en servicio. Siegfried Balzer se prepara para el trabajo. Tiene un servicio privado de seguridad en Mannheim. En el lenguaje popular, a su profesión se la llama guardaespaldas. Este ex soldado no trabaja en espectáculos, tampoco con celebridades ni en la alfombra roja, sino que se trata de ataques a gente de negocios. Desde hace un tiempo acompaña a un empresario que ha sido amenazado. Dejo mi casa, atravieso la puerta y me despido de mi pareja, como cualquier otro que tal vez trabaje en una oficina o en un banco. Creo que no hay ninguna diferencia. Que estés bien, que te diviertas. Tania Weimel debe meterse en una excavación en una carretera federal para desarticular una bomba. Me causa alegría todos los días hacer mi trabajo. Pero también hay cierta medida de tensión cuando sé que habrá una excavación. Eventualmente podría tener lugar una desarticulación. Ella debe desactivar bombas aéreas como esta, por ejemplo, que pesa 250 kilos. Nadie me ha obligado a hacer esto. Lo hago voluntariamente y con mucho gusto. Es absolutamente el trabajo de mis sueños y no hay otra cosa en el mundo que preferiría hacer. No es por profesión, sino por vocación, por lo que estos hombres están en el servicio de salvamento de montaña como voluntarios en Mournó, en rescates, en cavernas. Están en guardia. De acuerdo, enviaremos a dos personas y le diremos cuál es la situación. Acabamos de recibir una alarma de la dirección. Hay una persona desaparecida en una caverna. Los enviaré allá arriba a ustedes dos, para que vean cuál es la situación, si encuentran algo. Bien, vayan. Andreas Wolf es el líder del grupo. Su profesión en realidad es ingeniero en la industria de la construcción, pero las cavernas son su pasión desde su juventud. En su tiempo libre las explora o salva a personas que necesitan ayuda. Sí, en los Alpes Bávaros tenemos de 5 a 10 operaciones por año. Eso es lo normal. Ahora necesitamos camillas de rescate, cuerdas, perforadoras. Debemos recoger todas las cosas e irnos bastante rápido. La operación de hoy es una práctica. Sin embargo, esto no importa. Cada descenso a una caverna es muy peligroso, incluso para profesionales. Cuando realizamos una práctica de rescate de una caverna, nos lo tomamos muy en serio. Queremos volver a salir a la superficie con el mismo número de rescatistas, más la persona rescatada, y queremos que todo sea muy serio y profesional. Siegfried Balzer lleva a su cliente a su empresa, a un taller de pintura de coches. Este hombre es amenazado por un cliente que tendría incluso un arma de fuego. El guardaespaldas no quiere revelar más información. Un ataque de este tipo puede ocurrir muy rápidamente, y esto significa que uno no puede permitirse descuidos o algunos segundos de distracción. Estamos entrenados e instruidos para esto, y así limitamos la peligrosidad. Ya ha transcurrido la primera etapa del día. El cliente está en su trabajo. El guardaespaldas no ha tenido que prevenir ningún ataque. Si comparo mi trabajo con las tareas de un desarticulador de bombas que no está forzado a reaccionar como yo, sino que debe planear más, debo ser sincero, no quisiera cambiarme por él. Dejamos la cubierta a un lado. Tania Weimel está con su asistente en el lugar del hallazgo. Los trabajadores ya han excavado y drenado el hoyo. Ahora la experta en explosivos debe bajar a la bomba. El primer contacto con la bomba, por supuesto que es fundamental, ya que en ese momento debo estimar qué sistema de encendido posee y cuál es el riesgo de ese sistema de encendido. Las bombas son impredecibles. En Gotinga explotó una bomba en 2010 antes de que el experto en explosivos pudiese iniciar la desactivación. Fallecieron tres personas. Las más mínimas vibraciones pueden conducir a una catástrofe. Algunas bombas deberían explotar inmediatamente al chocar. Las más peligrosas son las que recién después de mucho tiempo se activan mediante un mecanismo químico. Al momento en que debemos hacerlo estallar o desarticularlo, el artefacto no ha perdido nada de su peligrosidad. Continúa exactamente igual. El artefacto no ha cambiado de objetivo. Podría ser conmigo lo mismo para lo que fue diseñado en la guerra. Ahora debe averiguar lo que yace allí, bajo el centro de Munsta, y las medidas que deberá tomar. Después de una hora de ascenso, Andreas Wolf ha llegado con su equipo de rescate a la cueva en los Alpes de Ammergauer. Por suerte, no deben buscar el lugar del accidente, ya que es una práctica. Igualmente, el rescate llevará horas. En la caverna tengo el problema de que allí no funcionan los teléfonos celulares y que todo lo que se precisa en el lugar del accidente debe transportarse manualmente. Especialmente en la zona alpina, cuando hay pozos, pequeñas fosas profundas. No podemos acceder con helicóptero. Debemos empacar todo en sacos y entonces el equipo debe transportarlo sobre el terreno del modo clásico. La pieza más importante del equipo, el casco. Aquí una piedra que cae puede ser fatal. Siegfried Balser debe ir con su cliente a la ciudad a una cita con el abogado. Bueno, yo escogería la escalera. Mientras que este hombre de 52 años busca posibles peligros para su cliente, su pareja cuida del jardín de su hogar. Por supuesto que me preocupo, dependiendo de la operación, en mayor o menor medida, pero también sé que es bueno. Yo, en mi vida privada, soy completamente diferente a cuando estoy en servicio. Creo que desde hace algunos años ya no realizo este cambio de manera activa. está con mutación, sino que es sencillamente un proceso. Ocurre y entonces cambio también por completo la percepción. Estuvo 12 años en el servicio secreto militar. Allí, Siegfried Balser se convirtió en un experto de lucha cuerpo a cuerpo. En algunas misiones durante mi carrera militar tuve las primeras experiencias de estar bajo fuego. Esto te forma, te prepara. Y si todo sale bien, entonces también funciona aquello para lo que te formaste. Funciona de un modo muy sencillo y uno vuelve a salir de la situación. Con una formación de este tipo, uno, por supuesto, que se siente más seguro en las situaciones más difíciles. A uno no se lo sorprende con facilidad. En sus servicios de protección personal ya ha prevenido ataques, pero aún nunca resultó herido. Y sus clientes, según él, tampoco. Tania Baimel ha examinado la bomba. En Munstown circula el tráfico, pero pronto se bloqueará la carretera y se evacuará el área. Una bomba incendiaria de 125 kilogramos. Necesitaríamos, por favor, un radio de evacuación de 125 metros. Recién ahora se les informa a los residentes y a la prensa de la desarticulación. No se dice que se trata de una bomba incendiaria. Está rellena de materiales altamente inflamables. Tras la explosión, incendiaría un gran área. Detalles que solo conocen los desminadores y el cuerpo de bomberos. Lo que no puedo entender bien es cuando las personas se niegan a abandonar sus hogares y no se dan cuenta de que una desactivación siempre representa un peligro. Por lo demás, también es bastante bueno que una ciudad como Munstha esté un poco en calma alguna vez. Es decir, poder detener el reloj por un momento. Este reloj le recuerda una experiencia dramática. Hace 13 años tuvo un grave accidente automovilístico. Fue en una carretera nacional. Nos estrellamos de frente con otro vehículo que intentaba adelantar a un camión. dimos cuatro vueltas en el aire. Y para mí, en realidad, en el momento en el que volteé en el coche la primera vez, estaba claro que no sobreviviría. Pero no sentía pánico ni nada así, sino que sentía una extraña calma. Y entonces, te das cuenta de lo que es realmente importante en un momento así. fue un punto de inflexión en mi vida, sin duda. Abandonó su trabajo como gerente de unos gimnasios y se convirtió en experta en explosivos. Desde hace tres años desarticula bombas en Renania del Norte, Westfalia. La próxima la está esperando a pocos metros de distancia. A través de esta grieta debe volver a salir pronto la camilla con el paciente. Para la práctica, Christine Wolff asume el papel de la persona accidentada. Uno, dos, tres. Andreas Wolff, así como los demás rescatistas, realiza esta tarea como voluntario, ya que para él se trata de una cuestión de honor. Lógicamente, vengo de la espeleología clásica, entonces uno también se alegra de vez en cuando si algún colega te saca de un aprieto en alguna oportunidad. Cuando conocemos el peligro y estamos preparados en consecuencia, también sabemos manejarnos con él. siempre tengo una buena sensación cuando estoy con ellos y en realidad también tengo siempre una buena sensación cuando ellos están fuera. Tal vez sea un poco ingenuo, pero pienso que ellos son los rescatistas y que saben lo que hacen. Todo el equipo de Murnau participó de una operación de rescate dramática. En el verano de 2014, un investigador resultó herido en una de las cavernas más profundas de los Alpes con el característico nombre Riesending, a mil metros de profundidad en la montaña, el nivel más alto de dificultad. Nunca pensamos que sucedería algo de tal magnitud, aunque ya habíamos discutido alguna vez acerca de Riesending en el peor de los casos. ¿Qué hacemos si ocurre algo allí? Lo habíamos dejado más bien de lado porque pensamos, y también es cierto, el grupo que investiga allí está muy bien preparado y también es muy cuidadoso en su estrategia de investigación. Hay que dejarlo muy claro. Cuidadoso, bien equipado, pero impotente ante una piedra que cae. Esta atravesó el casco de un investigador, lesión cerebral traumática, a un kilómetro en la profundidad de la montaña. Solo hay imágenes del rescate porque filmó un miembro del equipo de rescate de montaña. Para bajar una camilla se necesitan dos o tres días hasta poder estar allí en el lugar con todo el equipo. Y sencillamente también se necesitan personas que sean capaces de resistir en este entorno hostil y que también puedan llevarlo a cabo. El rescate del herido duró 12 días. Andreas Wolf era parte del equipo de dirección de toda la operación. Participaron 700 personas y finalmente tuvieron éxito. El paciente fue rescatado. No hubo más víctimas. El científico en gran medida se ha recuperado. Bueno, por supuesto que esto nos hace pensar, es lógico, estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado y a nosotros también nos podría ocurrir exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Ahora comienza la parte más difícil para el equipo de rescate de Obera Mergauer, transportar al paciente a la superficie. Por supuesto que existen situaciones que hacen que las cosas se vuelvan peligrosas. Cuando se desprenden rocas o ese tipo de cosas, también de repente ruedan rocas sin que sepamos de dónde vienen. Vamos, ahora. Almuerzo en un restaurante de Mannheim. El guardaespaldas Siegfried Balser tiene la vista fija en su cliente y en los otros comensales. Esta puede ser una profesión peligrosa, pero a veces también puede ser muy aburrida. Cuando no está en servicio, le gusta viajar a alta velocidad con su pareja en una antigua motocicleta militar ucraniana. Antes, realmente tienen que haber sido vehículos muy rápidos. Siegfried Balser se siente cómodo en situaciones extremas. cuando dejé el sector militar donde existen otros peligros potenciales que si se trabaja en el sector civil, me faltaba algo. Así que comencé a participar en carreras de motocicletas y esas cosas buscando cierta adrenalina. es una persona muy, muy activa. Eso también me gusta de él. Al ser guardaespaldas, Siegfried Balser tiene a menudo largas jornadas de servicio, no pocas veces de 12 o 14 horas. Es por eso que el tiempo libre con su pareja es muy importante para él. Las actividades que practico en mi tiempo libre me ayudan sobre todo a desconectar por completo de mi trabajo. Pronto se desactivará en la circunvalación un proyectil sin estallar de la Segunda Guerra Mundial. Las secciones afectadas de la circunvalación y de la calle Volbecker están cerradas al tráfico. Aún no sabemos cuánto tiempo tardará la operación. Les informaremos tan pronto como esté terminado. Ahora todo está listo para Tania Weimel. Siento mucha responsabilidad, pero también es una responsabilidad que asumo con gusto porque yo tomo la decisión. Siempre me resulta fácil asumir una responsabilidad cuando soy yo misma la que puede tomar la decisión. El área alrededor de la bomba ya está completamente evacuada. Incluso los agentes de policía y los bomberos se encuentran a una distancia prudencial. No les está permitido a nadie filmar a la experta en explosivos. Tania Weimel se encuentra completamente sola con la bomba. Necesita prácticamente una hora para separar el detonador de la bomba. Para mí se trata de un trabajo muy significativo y satisfactorio. Sé que prácticamente los próximos 100 años aún tendremos trabajo por hacer para lograr librar a Alemania de estos artefactos. Y cuando uno ha alcanzado su objetivo y puede decir de nuevo una bomba menos, es una sensación única. Hola, señor Volbeck. Soy Weimel. La desarticulación tuvo éxito. Podemos levantar la evacuación. De acuerdo. Hasta pronto. Adiós. Para el equipo de rescate de la caverna, esta pared es el punto más difícil. Ya hace una hora que transportan al paciente. No creo que el rescate en la caverna pueda ser mecanizado. En última instancia, siempre necesito a la persona que vaya y utilizando la fuerza de sus brazos o piernas, lo que sea, contribuya a rescatar a la víctima. para la última parte, el equipo de rescate ha construido una polea. Bien. Ahora la camilla está asegurada y también está asegurada con la cuerda roja. Ahora colguemos la camilla en la cuerda. Uno. Alto. Después de siete horas, esta también es la última etapa de Siegfried Balser de este día. Vuelve a atravesar la ciudad con el cliente hasta el coche. Mientras más esté en la vía pública con un cliente, más estresante es. En su trabajo no se deben subestimar los peligros. Nunca se sabe de dónde pueden venir, de dónde pueden salir. Se debe tener todo en vista. cada persona que se acerca de alguna manera podría representar una amenaza. Un buen guardaespaldas debe prácticamente escanear a las demás personas con su mirada como un equipo de rayos X. Debe hacerlo muy rápido, especialmente cuando está en la ciudad. Entonces, a veces, ni siquiera tienes un segundo para reconocer si el comportamiento de la persona es de algún modo diferente. que no se puede ayudar. Christine Wolff se acerca suspendida hacia la salida. Tiren la cuerda roja. Tiren la cuerda roja. Tiren la cuerda roja. Más rápido. Tiren. Cuando estás en esta camilla, de pronto ya no puedes moverte. Tenía algo de miedo. Cuando noté que siempre había alguien junto a mí, ese miedo pasó. lo importante es simplemente tomar las decisiones con calma. Aquí no se puede actuar de forma impulsiva o precipitada. Aquí tenemos que trabajar de manera estructurada. Nosotros trabajamos estructuradamente. Alrededor de seis horas después del inicio de la operación han finalizado. La paciente está afuera. Ella y sus rescatistas han vuelto a salir sanos y salvos al aire fresco. Tania Weimel ha empaquetado la bomba incendiaria para garantizar la seguridad. Ahora la prensa quiere fotografías y entrevistas de la heroína. Esta es la parte del trabajo que no me gusta tanto. Para mí personalmente los héroes son otros. Para mí héroes son las personas que trabajan cuidando a las personas mayores o con personas con una discapacidad grave. Ellos no tienen este interés de los medios, tienen malos horarios de trabajo, malos salarios y allí nadie dice hombre, lo que haces es genial. Son siempre las mismas preguntas. ¿Qué tan grande es la bomba? ¿Fue difícil? ¿Está aliviada? Después de la próxima operación también querrán saberlo. Hoy ha finalizado la jornada laboral de Siegfried Balser pero su misión aún no ha terminado. Mañana deberá volver a detectar peligros y proteger la vida de su cliente. Hay que aprender a llevarse algo de un trabajo y creo que en el caso de los guardaespaldas eso no es tan fácil. Como esculta en realidad solo puedo decir me alegra que el cliente aún esté vivo. Andreas Wolf guarda las cosas. La práctica ha finalizado con éxito. Sabe que él y su equipo están listos para la siguiente operación si proceden con tanta prudencia y cuidado como hoy. Si ya no siento temor por mi seguridad al estar en un hoyo de 100 metros entonces tengo que terminar con esto porque si no siento respeto por la naturaleza en algún momento me sucederá algo. Soldado no trabaja en espectáculos tampoco con celebridades ni en la alfombra roja sino que se trata de ataques a gente de negocios. Desde hace un tiempo acompaña a un empresario que ha sido amenazado. Dejo mi casa atravieso la puerta y me despido de mi pareja como cualquier otro que tal vez trabaje en una oficina o en un banco. Creo que no hay ninguna diferencia. Que estés bien que te diviertas. Tania Weimel debe meterse en una excavación en una carretera federal para desarticular una bomba. Me causa alegría todos los días hacer mi trabajo pero también hay cierta medida de tensión cuando sé que habrá una excavación eventualmente podría tener lugar una desarticulación. Ella debe desactivar bombas aéreas como esta por ejemplo que pesa 250 kilos. Nadie me ha obligado a hacer esto. Lo hago voluntariamente y con mucho gusto. Es absolutamente el trabajo de mis sueños y no hay otra cosa en el mundo que preferiría hacer. No es por profesión sino por vocación por lo que estos hombres están en el servicio de salvamento de montaña como voluntarios en Mournó en rescates en cavernas. Están en guardia. De acuerdo enviaremos a dos personas y le diremos cuál es la situación. Acabamos de recibir una alarma de la dirección. Hay una persona desaparecida en una caverna. Los enviaré allá arriba a ustedes dos para que vean cuál es la situación si encuentran algo. Bien, vayan. Andreas Wolf ¡Vamos, vamos, tranquilos! ¡Recojan la cuerda roja! Un equipo del Servicio de Salvamento de Montaña de Mournó. Estos especialistas ayudan a personas cuya vida está en riesgo. Son espeleólogos como Andreas Wolf. La cueva es completamente oscura. No se ve sencillamente nada y allí hay barrancos, corrientes de agua, cascadas. Es un terreno agreste. Evacuación en Munsta. En unos instantes Tania Weimel tendrá que desarticular una bomba. Atención, atención. Hoy se desarticulará una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el área de la calle Volbecker. En ese momento solo es importante el artefacto militar y su desarticulación. Todo lo demás no importa. ¿Acecha en algún lugar el peligro? Entonces Siegfried Balser como guardaespaldas debe tener todo bajo control. ¿Cómo estás? No fue tan tranquilo. Hubo algo de tensión pero lo conseguiremos. Bueno, en una situación difícil puedo resultar herido. Gravemente herido. Incluso podría perder mi vida en servicio. Siegfried Balser se prepara para el trabajo. Tiene un servicio privado de seguridad en Mannheim. En el lenguaje popular a su profesión se la llama guardaespaldas. Este exo es el líder del grupo. Su profesión en realidad es ingeniero en la industria de la construcción pero las cavernas son su pasión desde su juventud. En su tiempo libre las explora o salva a personas que necesitan ayuda. Sí, en los Alpes Bávaros tenemos de 5 a 10 operaciones por año. Eso es lo normal. Ahora necesitamos camillas de rescate, cuerdas, perforadoras. Debemos recoger todas las cosas e irnos bastante rápido. La operación de hoy es una práctica. Sin embargo, esto no importa. Cada descenso a una caverna es muy peligroso, incluso para profesionales. Cuando realizamos una práctica de rescate de una caverna, nos lo tomamos muy en serio. Queremos volver a salir a la superficie con el mismo número de rescatistas más la persona rescatada y queremos que todo sea muy serio y profesional. ¡Gracias!